Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto Camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente marabunta Hora, punta, junta, horarios, pasan masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, venas Particiente, amana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, humas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas Tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, timas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más Móvil, suena, estrés, revista, promo, como gama, luz, ventanas, homo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso Tomo del papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos Canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento Recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versigo, decisión, precisión Ambición, ilusión, intuición, la pasión, la visión, testigo Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente Laberinto, body, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo En un segundo La palabra con la que hablo Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña Pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, invita, enseña Tecnic, sure, arts, magna, digna, pugna, alarma, recta, escurba, mal, karma Una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España Atiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, si ya está, ya falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos Debo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo, sin, prisa, sin, pausa, sin, causa, sin, farsa, sin, cero, sin, pero, sendero, son, fiero, son, son Libros, cine, obvio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, socios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, carros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo En sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, sellos, sellas, copas, llenas, cielo, brindis, más botellas, noches bellas, dulces, largas, juergas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras La palabra con la que hablo